Buenos días. No, son tarde ya, ¿verdad? A mí son días, ¿eh? Vamos a hacer un desayuno. Sé que están bien aburridos en su casa, pero relájense. Ni modo, así nos tocó. Hay gente que nunca le va a tocar esto. Quiere decir que nos puede tocar la lotería, ¿eh? Relájense. Déjenme traerlo para acá conmigo para que vean lo que voy a hacer. Bien, saludos a los que ya están ahí. Están bien aburridos, ¿eh? Relájense. Miren. Vamos a poner aquí el tocino. Es tarde, yo sé, pero así desayunamos nosotros hace tarde. Nos dormimos tarde y nos levantamos tarde. Así es que, obviamente, el desayuno es tarde. No saben a quemar, ¿eh? Yo lo estoy haciendo así por bruta. Ay, muchacha. Fíjense, no me quemo yo, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos a Connie Torres. Saludos a Yolette Paulina. No sé qué saco con los saludos, pero ahí vamos. Minerva Sánchez. A ver, una cuchara porque ya. Saludos a toda la banda, ¿eh? Qué relajaditos. Aprovechen estos tiempos para que conozcan a su familia. Gente que tiene familia y no la conoce, no saben ni cómo son. Acuérdense. Voy a bajarle tantito a esta madre. Estoy calentando frijoles. Voy a gastar unos winnies también. Aquí los voy a poner. Para completar, ¿verdad? Cenen poquito y desayunen mucho, ¿eh? A ver, ¿qué más dicen ahí? Marilyn Franco, saludos. Yolanda Simon, saludos. Marilyn Franco, saludos. Hasta California. García Martínez, Rogelio. Dice, hola, mi princesa hermosa. Buenas tardes. Buenas tardes, García Martínez. No soy tu princesa, ¿eh? No soy princesa de nadie. ¿Cómo eres mamona, Cristina? No sé. No creo que sea ninguna princesa yo, ¿verdad? 2611. Saludos a toda la banda, ¿eh? Están aburridos o puro pedo. Vanessa Torres, saludos. Sobrina. Sobrina política, pero sigue siendo mi sobrina, ¿eh? Yo no sé cómo le están haciendo los que tienen niños chiquitos. Yo sé que es muy difícil. Si yo no aguanto este chamaco peludo que tengo aquí. Ya no quieren ni que le hable. No me hables, mamá, dice. Imagínense ustedes que tengan niños chiquitos ahí. No sé cómo le estarán haciendo, ¿eh? Patricia Medellín Peralta. Saludos a Patricia. Ya se enroscó esta madre. No lo había volteado antes, ¿verdad? No pasa nada. Los voy a soltar, ¿eh? Para poder arreglar ese pedo que yo misma hice. Lo voy a recargar aquí en la sal. Para que tengan sabor de su vida, ¿eh? Bien. A ver, tú. Tengo un mantequero aquí, pero ya saben. Cocina uno y se hace un cochinero, ¿verdad? Pense que todo tiene remedio. Se puede limpiar. Y hagan caso. No salgan. No salgan, por favor. Yo sé que mucha gente está con el dilema que tiene que trabajar en México, sobre todo. Porque si no, ¿cómo traga, verdad? Pues no, no sé. A ver cómo le hacemos. De alguna forma vamos a salir adelante. Relájense. Y si no salimos de esta, pues mi pedo, ay, nos miraremos en la otra vida, ¿verdad? Anda un pelo por aquí. Miren. Ay, no. De modo, pues, así está la cosa. Nos tocó. Nos tocó vivir esta experiencia, ¿eh? Acuérdense que es una experiencia y hay que aprender de ella, ¿eh? ¿Qué vamos a aprender? No sé. Es lo que tenemos que aprender a convivir con la familia. Porque ya les dije, tenemos familia y no la conocemos. Nomás la miramos, pues no la miramos de verdad. Vamos a ir limpiando el graserío aquí para que no se vaya apuntando. Yo no sé, no me iba a conectar, pero dije, bueno, me voy a conectar para que se les quito el aburrido a algunas personas. No sé si soy divertida o no, pero estoy poniendo un granito de arena aquí, ¿eh? Ustedes también hagan en vivo ahí y les pendejas se van haciendo, ¿eh? Entretenganse entreteniendo a otra persona. Eso ahí va. Vamos a hacer huevos tiernitos. Vamos a tostar pan. Estoy calentando fujoles aquí. A ver, súbete aquí, chulo. Vamos a poner un salteca, un huevos tiernitos. No sé que todo el mundo se va a hacer huevos tiernitos, pero esto no es tan señal de cocinar. Esto no está entreteniendo hasta aquí un ratito, ¿eh? A ver, súbele aquí enfrente. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están? Relájense. ¿Están nerviosos? ¿Asustados? No se asusten. Acuérdense que el miedo, los nervios, toda esa madre baja. Baja el sistema inmunológico, entonces baja las defensas y pues no se me asusten. Si les toca, les va a tocar, aunque se quiten y si no les toca, aunque se pongan, ¿eh? Relajaditos. Acuérdense que todos, todos estamos de acuerdo en esta mamada, ¿eh? ¿Qué está pasando? Todos estuvimos de acuerdo en que íbamos a pasar esto, pero la reacción que íbamos a tomar aquí en la planeta no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Ahora ya están sabiendo cómo están reaccionando. No tengan miedo, ¿eh? Acuérdense que si se mueren no pasa nada, nomás se mueren. Patricia Medellín Peralta. Otra vez te leí, Chula. Compré la telita que va arriba del sartén para cubrir la manteca. Así tengo, tengo muchas, ¿eh? Pero así soy. Me tengo que entretener por lo menos limpiando, ¿verdad? Aparte que se batalló más para limpiar a esa madre, que se le pegue la grasa, que limpiar el pedacito aquí. Ana Kelly. Saludos a Ana Kelly, Erika Alvarado Meléndez. Saludos, Flores Cobar. Saludos hasta Nuevo Laredo. 3,725. No sé si están trabajando o dónde están. Ojalá que no. Ojalá que tengan la oportunidad de no trabajar. Pues yo tengo la oportunidad de no trabajar. Aquí estoy de mantenida con mi hijo. Pero está de muy mal humor mi hijo. Yo creo que porque no puede salir. No sé qué le pasa. Está de muy mal humor. Me dan ganas de apretarle el pescuezo, se los juro, por el osito bimbo. Así que no sé cómo estarán ustedes ahí con el marido aguantándola o el marido aguantándolas a ustedes de malgenudas. Pórtense bien, ¿eh? Trátense bien, pórtense bien. Ahora va a pasar esto. Es un ratito nomás, ¿eh? No sé cuánto nos vamos a morir, pero algunos nos vamos a ir. Del planeta. Relájense. María Arnela. Hola, Cristina. Preguntas. ¿Alguien conoce a alguien que esté con el coronavirus? Es verdad. A ver, comenten ahí si ustedes conocen a alguien que le haya pasado esto. Porque yo a veces sospecho que esto es puro pedo, ¿eh? Es puro pedo nomás para que la gente compre y venda a su conveniencia, ¿eh? Acuérdense. Acuérdense las guerras y las pandemias y todas las desgracias que ocurren en el planeta. A veces son solamente para eso, ¿eh? Para cagarnos el palo. Ni modo, así es la vida. Acuérdense que este planeta así es, ¿eh? Es bien curado. No es fácil vivir. Solamente los valientes estamos aquí en este planeta ahorita, en este momento, ¿eh? Los muy valientes estamos allá. Voy a apagar el tocino. Esto ya está. Miren. Lo voy a sacar. Lo vamos a poner en una... Con una servilletita para que absorba tantito la grasa. Traten de ahorrar lo más que puedan lo que tengan ahí porque no sabemos qué tanto va a durar esta madre. Así es que pónganse a dieta. Coman la mitad de lo que comen regularmente, ¿eh? Coman la mitad de lo que comen, por favor. Porque no sabemos qué tanto va a durar eso. Es parte donde hay niños. Los niños son muy necios. Quieren estar siempre comiendo porque están aburridos. Póngalos a hacer algo, a pintar. Pónganse a hacer pan, aunque no sepan. Ayer mi hija subió una receta de pan. Está muy fácil. Lo único trabajoso es la amasadera, que tienen que durar amasando un buen rato para que saque el gluten de la harina. Y quede el pan perfectamente bien, ¿ven? Ahorren, por favor, la comida que tengan ahí para que no anden saliendo a las calles. Y salen, aprovechen y compren lo que puedan, si es que encuentran. Y si no tienen dinero, pues yo no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Hay que ayudarnos unos adultos. Si ustedes ven a alguien que no tiene con qué comprar comida, que vive al día, pues échenle la mano, ¿verdad? Con lo que sea. Cualquier cosa ayuda, ¿eh? Cualquier cosa ayuda. Parece que no, pero sí. Esto ya lo voy a sacar. Mucha gente me dice, ¿por qué subes videos de comidas? Hay mucha gente que no tiene que comer. Pues por lo menos para que se imagine que esté comiendo. También la imaginación llena, ¿eh? Ay, va a decir que qué culera soy. No, soy culera. Ofele Rodríguez se está mirando. Patricia B. Menón. Muchas gracias, cooking and helping you forget. Ok. No sé qué dijiste, pero se dio muy bonito, ¿eh? Tapatía Lomelí. Ay, te me fuiste, chula. Yo, del único que escucho que lo tenga es Martín Daniel. Jaja, Martín, no estés de mamón con tu mamá. No tiene nada. Ustedes creen que si tuviera coronavirus, mi hijo... La tos de mi hijo es tos con flemas. Ay, no puedo. Bueno, agarra con la mano. Hay que agarrar el winnie con la mano, ¿eh? Sin albur. Y esta grasita que está aquí. Vamos a quitar esta de aquí. No, esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a pasar para acá. Vamos a poner los frijoles aquí. Y este sartén, miren, todo el desmadre de sarténes que tengo que hacer para hacer unos tristes huevos, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? Vamos a usar una poquita de grasa para guisar los huevos tiernitos. Voy a hacer huevos tiernitos, ¿eh? Una poquita. El resto lo voy a poner aquí en esta manteca que yo hice chicharrones, ¿ven? Este es de tocino, no pasa nada, ¿eh? No hay que desperdiciar nada absolutamente, ¿eh? Relájense. No desperdicien nada, porque ahorita todo es, todo es, se ocupa, todo se ocupa. Reciclen el papel, no sé cómo lo van a hacer. Ay, qué perra yo. Nada más hay que reírse, hay que reírse de lo que está pasando, ¿por qué? Vale más pasarlo con buen humor que con mal humor. Ya les dije, mi hijo anda de muy mal humor, no sé qué le pergas le pasa. Está histérico porque no ha podido salir, yo creo. No sé, Sandra o Segueda. Entonces, ¿qué? ¿A quién le ha pegado? ¿Ustedes conocen a alguien que le ha pegado a esa madre? Y aquí tengo los huevos, vamos a echar ahí dos huevos para el señor. Martín, ¿ya está lista para servirte? ¿Eh? ¿Ya está listo? Ya te lo voy a hacer, pues. ¿Me hablas o no? Usted es mamón. No, de veras, ya te hago los huevos. ¿Tú eres perfecta o nomás me hablas y te grito? ¿O cómo me hablas? No, no soy perfecta, pero eres muy enfadoso, cabrón. Nomás dices tu lado de la historia. A ver, platícale tu historia. No, ahorita mismo, ahorita me estaba poniendo una toalla para rasurarme. Y la puse con agua caliente allá en el lavamanos. Ajá. ¿Y luego? Ya terminé y dice, pues ponle agua caliente. Caliente y luego, ¿qué le voy a decir? Me voy a enojar y me pregunte que... ¡Estúpido! ¿Ya lo ven que está histérico? Así está. Imagínense cómo están los demás. ¿Qué está más histérico? Tú dices que está histérico porque no puede salir. ¿Qué tal? Es lo que pasa, ¿ve? Con los chamacos. Y ahora imagínense ustedes que tengan un montón, cuatro o cinco chamacos chiquitos ahí metidos en su casa. Pues está cabrón. Lo voy a soltar, ¿eh? Porque ya voy a poner los huevos acá sin albur. Relájense. Está histérico el hombre. Por cualquier cosa que le digo se pone histérico. Y no me voy. ¿Saben por qué no me voy? Nomás porque no quiero ir a comer la comida a mi hija ya. Me voy a comer la de mi hijo. Nomás por eso no me voy. Porque creo que no. Me están dejando transitar ahorita. Le voy a hacer los huevos a él. Y luego me voy a hacer los huevos a mí, ¿eh? Yo nomás me voy a comer un huevo. Estos son huevos jumbo, fíjense. Están bien grandes. Yo sé que la gente le subió los precios a muchas cosas. Denúncia, lo sé, porque es ilegal eso. Mi mamá va a aprovecharse, cabrones. Se aprovechan de la necesidad ajena y según los precios. Ya ni las chingadas. Así les va a ir, cabrones. Así les va a ir. Les recuerdo que les va a ir de las chingadas. Están haciendo negocio con la desgracia ajena ahorita. Le voy a poner mantequilla a ese pan. ¿Ya vieron cómo está histérico, mijo? ¿Ya lo vieron? Sí está histérico. Entonces, digo yo. Así se van a poner mucha gente. Se van a poner muy histéricos. Yo sé. Pero contrólense, por favor. Controladitos, ¿eh? Ya, pues ya, relájate la verga. Y luego pasa así y no dice eso. Ya, cállate la verga porque no sabe qué decir. Nomás sabe gritar y que se vea la verga. Cállate los chico, pues ya. ¿Ya vieron? Ni modo. Uno por ser. ¿Quieres ser amable uno con ellos? Pero no. No quieren ni que les hable uno. ¿Qué amable es? ¿O no es un oso amable? ¿Qué es ser? ¿Nesia? Sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo se le hable cuando se le hable? ¿Cómo se le hable cuando se le hable? ¿Cómo? Dilo en inglés. Condescent. ¿Qué es eso? Condescendiente. Condescendiente es otra cosa que da que ver con lo que estás diciendo. ¿Qué es eso? Es un airecito que te sale del cieso. Claro. A ver, lo voy a soltar porque no estoy pudiendo con esta madre aquí. Los huevos se me van a cocinar de más, miren. Vamos a voltear esta madre. Este sartén está tan... que no se pega nada, pero tampoco me deja maniobrar bien con los huevos aquí, sin albur. De modo, querían reírse un ratito de las pendejadas que están pasando en mi familia. También aquí hay problemas, ¿eh? O sea, si ustedes se dieron cuenta. A ver, lo voy a recargar por aquí para poderle poner mantequilla al pan. Bueno, fíjense nomás. Aquí estoy, este sirviente de mi hijo de cocinera y todavía se emputa. ¿Qué tal? No, y con mi hija estuviera peor, yo sé. Ah, qué bien conozco a mi hija. Yo soy bien histérica también. No se pongan histéricos, eh, como nosotros. Ok, ya está listo, Martín. Ya te voy a servir así. El panto está me lo más. Eso es lo que va a decir, yo sé. Ahí está. Vamos a sacar los huevos de aquí. Ya van a estar los huevos. Ni modo, voy a desayunar frente a ustedes, eh. Si se les antoja, pues háganse unos huevos. Los huevos se pueden comer a calpiedra, sí tienen, ¿verdad? Obviamente. No van a salir a comer los huevos del marido, o sí. Chupaditos nomás. Ay, ya lo voy a sacar esto. Miren qué bonitos están quedando los huevos. Creo que le falta un poquito de este. A ver el pan. Súbele, pues. No me rasure, eh. Así que no me critiquen. A ver, ahorita en estos tiempos hasta los pelos van a hacer falta, eh. Ah, ¿de qué manera? No sé. A ver. Esto ya está. Le vamos a poner unos pedazos de tocino aquí el señor, un winnie. ¿Verdad? Y unos panes tostaditos. Ahorita me hago mi huevo. Frijoles, voy a sacar el frijoles aquí a un ladito, chulo. Miren. ¿Se ve o no se ve? No, no, no. ¿No quieres frijoles? Entonces, si va a decir que quiere más tostado el pan, ya no está tan tostado. Es que lo corté para el lado, nadie le importa. Anyway. Mientras voy echando mis huevos acá. Relájense. Voy a echando otra poquita de grasa porque ya me la acabé con el otro. Voy a comer solamente un huevo. Mira qué grande el huevo. Miren, son jumbo. Como no soy chiquita, con un huevo tengo. Ahorren, ahorren. Coman la mitad de lo que coman, por favor. ¿Para qué? Fíjense que no sabemos cómo está el pedo. ¿Qué tanto va a durar esta madre? Así es que coman poquito. Coman poquito. ¿Qué, gente? 5,900. Saludos a los 5,900 mitoteros que andan por ahí. Lo siento que estamos pasando por esta mamada, pero ni modo, ¿verdad? Acuérdense. No a cualquiera le pasa esto. Somos suertudos de que nos esté pasando esto. Así parezca lo contrario, ¿eh? Norma Marías. Ya está, mire. Fíjate, el pan sí está bien así, Martín. Está muy mal. ¿El pan? Sí, así está bien de tostado. ¿Lo quieres más? Es que no le subí a tiempo. Ay, ay, ay. ¿Lo he hecho otra vez ahí o qué? ¿Cómo chinga este muchachito? Qué bárbaro. Yo no sé, no sé si me contestaron si hay coronavirus o no, si ustedes conocen a alguien que le haya pasado algo así. Deja de estar descubriendo aquí en la basura, vete al baño, puerco. ¿Ves? Qué amable eres. Pues tú, ¿para qué no es tan impropio? ¿Qué es? ¿Está en la basura? Pues sí, pero la basura aquí está en la cocina. No, chinga, aquí no te importa. ¿Ves? Anda muy histérico este chamaquito, muy histérico. ¿Ves? ¿Ves? No sé qué le pasa a este niño. La risa que le da. ¿Cómo la ven con este muchachito? Así nos vamos a poner todos, si seguimos todos juntos encerrados. Lo bueno es que aquí nomás sabemos dos personas. Imagínense si hubiéramos más personas aquí. No. No se puede, ¿verdad? Con tantas personas se pone histérico uno de que se están riendo cabrones. A ver, dice aquí, a ver. Claudia Ruiz López Martín, pórtate bien. ¿Ves? Que te portes bien. Pórtate bien con tu madre santa. Ahora santa salí. Hay muchos que quisieran una madre como la tuya, ¿ok? Así que cuídala mucho. Eres un buen hijo, pero no abuses de su paciencia. Sí, porque yo me pego a la pinche loquera. Y me subo a mi carro y me voy mucho a la verga. Muy suave. Ahí casi volteo el huevo, ¿eh? Sí, qué madre. Esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando en la vida real. Cómetelo así mientras, mira, mientras está otro más tostado. Ay, Dios mío. Voy a cambiarlo de placa porque si no, nunca va a estar. Como está muy chiquita la placa, está. Mire. Bueno, que no tenemos el tostador tampoco. No entran en el tostador, eso es chulo. O sí. O sí. Es que no es, mamá. ¿Ven cómo está histérico ya? Ya está histérico, miren. Velo, velo, velo. Eres muy tonta, mamá. ¡Qué grosero eres! Sí, sí, es cierto. Vas a ver, hijo de la chingada. Síguele, síguele, síguele. Me dijo tonta. Beatriz Norella Tamayo, ya están hasta la madre uno del otro. La neta, sí, eh. García Martínez Rogelio, mi hijastro está enamorado, dice. Está enamorado, tu hijastro. ¿Quién es tu hijastro? Oh, este güey porque no puede salir a ver a su vieja, yo creo. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Cochar. Ay, 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 ay. Ni modo, van a tener que hacer acceso a la Manuela, ¿verdad? Acuérdense, la Manuela es el auxiliar de todos los que no pueden salir ahorita. Salud con mi café. Ya sé, estoy a punto de agarrar mi carro y largarme mucho a la verga, no crean que no. Así, a punto estoy. Tuéstate tú, cabrón. El pan que culpa tiene, ¿verdad? Ya, ahí va. Ahora sí se está tostando, ¿eh? Dice Itza Gardini que llegó tarde. O sea, es mamón. Al rato lo voy a subir, lo puedes ver otra vez, ¿eh? Véanlo muchas veces hasta que se le quite lo aburrido. Ya voy a agarrar mi huevo. Para que vean que no todas las familias son perfectas. En donde quiera hay problemas, ¿eh? Piero cuando los hijos son adolescentes. Este no es adolescente, va a cumplir 30 años, el cabrón huevón. Pero no, pero actúa como un niño de 17 años. Hace cuenta que tiene 17 años. Puñetero hasta la madre. Es lo que pasa. Ni modo. Tengo que ser sincera. Yo no, yo soy una señora normal. Vean, está loco, vean, está histérico, veanlo. Y luego no se le quita la tos. Y luego le digo, toma jarabe y se emputa. Dice que él sabe lo que hace, que no me meta. ¿Qué tal? Cuando me muera no va a tener nadie que le diga nada al cabrón. Ahí está ya, se te va a enfriar el pinche huevo. Cometelo así. ¿Verdad que está bien así el pan? Se va a cortar esto, Martín. Agarrar, me quitó el teléfono, ahí está histérico. Me quitó el tostador. No cabe, no cabe, dice. No cabe el tostador. Pues ok. Hubiera estado hace 20 minutos. Es que el tostador... Es que, es que, es que... Es que se cree perfecto, mi mamá. Nomás dice su lado. ¿Por qué no te pusiste a hacer un desayuno y me hiciste un desayuno a mí, a ver? Es lo que iba a hacer, pero no me dejaste. Pues son las 12, tengo hambre, güey. Pues me hubiera dicho, tengo hambre, hazme desayuno. Te lo hubiera hecho... Están quemando los fijores de tan alto que están. ¿Ya vieron cómo no somos perfectos? ¿Ya vieron? Esto es lo que pasa cuando está mucho tiempo encerrada por una persona. Yo no sé cómo están ustedes con... ¿Cuántas personas hay en su casa? A ver, dígame cuántas personas hay en su casa. Ay, no. ¿Sabes a quién considero yo? A los maridos. Porque las mujeres somos más necias. ¿Verdad, Martín? Porque... Yo sé que no soy tu mujer. Dame la pasión de teléfono para acá. Enfadoso. ¿Ya se dieron cuenta que enfadoso mi hijo? Ya está... Lo dejó el pas... Igual exactamente el mamón. Tira, tira, tira. Está igual, no está tostado. ¿Qué pasa? El caso está chingando a su madre. Es todo lo que quería hacer, chingar a su madre. Ya me voy a comer mi huevo aquí. Diarrea me va a dar de emputada que estoy. Toma otro pedazo de tocino porque a ti te hace falta. Porque estás muy delgadito. ¿Es que me puede un infarto usted? Pues sí. Si no te mueves del coronavirus te vas a morir de un infarto de tanto que tragas. Aquí lo voy a poner. Voy a comerme esto enfrente de ustedes, ¿sá? No me gusta comer enfrente de la gente porque... Se oye muy feo, ¿verdad? Están masticando así. Luego cuando la gente tiene placas como yo, se oye peor. Voy a apagar esta madre. Cállate los chicos ya. Pedacito de pan. Yo le voy a poner mostaza a mi winnie. A ver, que se están riendo, cabrones. A ver, dígame. ¿Cuánta gente vive en su casa con ustedes mismos ahí? En mi casa somos cinco, tres adultos y dos niños. Tres adultos. ¿Cómo está el pedo ahí? O sea que tienes un hijo mayor ya o qué? O tienes al Sancho ahí contigo. Eso sería genial, ¿verdad? Llevar a la Sancha o al Sancho a la casa. Analia Sanás. Hola, primera vez que me engancho. Un beso y saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Se me va a enfriar el huevo. Déjeme ponerle mostaza a mi winnie. Cómanse su winnie con mostaza. El marido también. Útenle mostaza y le va a saber más delicioso. Ni modo, hay que ser ingeniosos, ¿verdad? Lo voy a partir tantito por la mitad. Y vamos a desayunar un día sí y tres no, ¿eh? Para que dure la comida. Ahí está. Ni modo. Un tenero chiquito para mí. ¿Quieres otro pan, Cholo? Sí. Toma. Lo que está tostado, ¿no? Está tostado, ya parece piedra el cabrón. Así lo quiere, como piedra el punch y pan. Entonces, se voy a enseñar de arriba cómo se ve el huevo para que se les antoje. Qué perra yo, ¿no? Miren qué delicia. Miren qué delicia de huevito. Mi hijo lo bate así, parece que hace un licuado de huevo. Y a mí me gusta comérmelo en partes así, pequeñas. Pero no tan pequeñas, ¿ven? Qué delicia. Una mordida de winnie. No te ven, Martín, no te ven. Sí. ¿Dónde vas? El huevo. Ven, miren. Todo no termina de comer cuando tiene que arrancar el baño. Dice mía Martínez que ya está hasta la madre de la cocina. Eso es lo que pasa. La gente que no le gusta cocinar, yo no sé cómo le está haciendo, ¿verdad? Mi hija hizo un pan ayer que se veía espectacular. Yo no hago pan porque mi hijo compró pan. Hasta que se me acaba el pan, voy a hacer. No sé. Aprendan a cocinar. En YouTube hay muchas recetas. Están muy buenas, muy fáciles de hacer. No están tan largos como mis videos, son editados. Está bueno. A ver, lo leo. A ver, todo el mundo es una de la greña como yo. Imagínate, aquí somos dos, no más. No, de verdad, mi hijo anda de muy mal humor. No crean que no. Yo creo que porque se siente mal con esa gripa que trae. Primero traía tos y ahora ya trae gripa. Y dice, no sé por qué no te la he pegado. Si no me la vas a pegar, yo porque yo no quiero. Toda es cuestión de, si uno tiene miedo que le pegue la gripa, te va a pegar gripa. Acuérdense. No tengan miedo, ¿eh? No le va a pasar nada. Y si les pasa, pues ni modo. Está muy bueno, Winnie Contos y con mostaza. Mostaza. Déjenme lo leo tantito. Con la boca llena. Dice Hermelinda Villegas García, que su esposo y ella están a punto de ahorcarse. No te creas, pero sí, poco nos falta. Dice, ayunamos huevos rancheros. Dice. Verónime Camercado. Salud, chula. María Lucas, sabían. Somos cuatro. Mis hijas, mi yerno y mi nieta, dicen la torre. Son mucha gente. Imagínense con dos. Ya aquí casi nos matamos. María Ana Gutiérrez Pineda. No se me antoja. Sorry, sabes que no me gusta el huevo tiernito. ¿Por qué, chula? Dice mi cuñada que no le gusta el huevo tiernito. Pues no sabe lo que te has perdido porque es buenísimo esto, ¿eh? Gente que le gusta nomás el huevo tóter, el huevo revuelto. No sé por qué no le gusta el huevo tiernito. Le da asco. Le da asco lo amarillo esto. Y a mí lo que me gusta. Esto amarillito aquí. Ese es el mero mole. Es sabrosísimo, ¿eh? Ni modo. Miren qué delicia. Dice. Aló, Maite, Muratela. Dice que si se hicieron un día así y tres no, no vamos a necesitar pagar el gimnasio. Pues no nomás el gimnasio, chula. Que tenemos que ahorrar esto porque no sabemos cuánto va a durar esta madre, ¿eh? Los calenté los frijoles porque... Ay, cabrón, se me está quemando ahora sí. Voy a apagar esto. Porque los dejé afuera. Para que no se echen a perder. Ay, me estoy ahogando. Un trajito de jugo, ¿verdad? Un trajito de jugo que me estoy ahogando muy suave. A ver. Poquito para que rinda. Porque es el único jugo que tengo. Nomás ahí para que... Así deben de comer, mira, de poquito. Ahí hay jugos, pero esos jugos no me gustan. Son limonadas, no son jugos. Es porquería. Miren, poquito. Así comen, poquito. Nomás para que pasen el trago. ¿Cómo se llama? Para que pasen el bocado y no se ahoguen. Ya me lo acabo aquí, ¿eh? Y más tarde me voy a conectar. Voy a hacerles... Voy a voltear ese porque no puedo así. Voy a hacerles un poquito de fetuchine. Poquito para mí nomás porque a mi hijo no le gusta. No sé qué le voy a hacer a él de comer. Y tengo poquito pan que corté ayer, miren. Yo lo único que tengo ahí para hacer capirotada... Tengo piloncillo. No sé si tengo... Creo que tengo nuez. Tengo queso. Miren, este pan... ¿Ven? Este pan lo hizo mi hijo, pero era mucho el que hizo. Y lo metí al freezer. Ya lo corté. Lo voy a tostar en el horno con mantequilla. Y con este vamos a hacer... La capirotada. Bueno. Lo único que le voy a poner es lo que tengo, que es piloncillo. Queso. Nuez. Pasas. Porque no tengo ciruelas. No tengo biznaga, no tengo nada de esas mamás. Voy a hacerlo con lo que tenga. ¿Qué hay? Ya me acabé el desayuno. Los chinos tan a gusto que hacen esos videos comiendo y destruen la muy suave de la boca, ¿no? Se me hace insoportable el sonido. Tengo un problema con eso yo. Lisa González, aquí es un desmadre. No hay comida en las tiendas en Mercedes, Texas. Neta. Betty García Morales. ¿Por qué Martín? Un té de se... ¿Por qué Martín y ajo de miel que después... Para la tos, ¿no, mijita? No quiere el puto jarabe que le ven. ¿Tú crees que va a querer el menjulje que yo le haga? No, si es muy necio el chamaco. Así son los hijos. No le hacen caso a uno. Pero ya va a tener hijos el cabrón para que sepa lo que es. Que alguien no te haga caso cuando le está diciendo uno con toda la buena intención, ¿verdad? Mismo que son los nuevos. Así son los chamacos. Ya acabé. Del desayuno, de lo otro, hace mucho que no. Bien. Me sobró pan. Ya pagué todo así. Vamos a guardar el tocino. Ahorita lo leo tantito, espérenme. Ese es el pan feo que compró Martín en Walmas. A mí no me gustan estos panes. Prefiero hacerlos yo. Pero mi amor, ya están aquí y nos lo vamos a comer. Y si se nos acaba, pues hacemos más pan, ¿eh? Ahí voy, reláquense. Ahora sí. Me voy a tomar el montón de jugo que me serví. Miren. Es poquito, acuérdense. Coman poquito. Los niños cuando les piden, denle poquito. Porque ellos nomás están de necios, ahí los lo tiran. No tiren nada ahorita. Ahí está el pinche encaramado con la tos. Pero pura verga. Quiere tomar nada. Le quiero dar algo para que se alivian y no me hace caso tampoco. Pues que se lo lleve la verga, ¿verdad? Por necio. Está muy bonito el día aquí atrás. Fuera, miren. Te voy a enseñar. Y estos ya se van a meter. Es que se va a meter a bañar con el perro. Y este hace un show para mantener a bañar. Miren qué bonito está. Pero no hay nadie aquí afuera, miren. Otras veces está lleno aquí de criaturitas, de niños, la alberca y todo. Pero ahorita no. Ahorita no pueden salir. La gente no está saliendo. ¿Te quieres meter? Ándale, pues, métete. Más necio que la chingada. Ve cómo tiene el perro aquí. Limpio la ventana. Al resto está igual, ve. Ahí pone el hocico. Vean nada más. Qué tristeza. Ahí la alberca solita. Todo solito aquí. Nadie está jugando. Oh, miren. Ya están saliendo los niños. Miren. Ahí va uno. Tienen que salir los niños. Yo sé. Es difícil tenerlos encerrados a los chamacos. Es muy difícil. Yo me quiero fumar un cigarro, pero me lo voy a fumar allá afuera, miren. Les voy a enseñar hasta dónde voy. No quiero estar sentada y encerrada. Quiero salir un ratito. No sé si ven aquí. Allá a lo lejos hay un portón. Tengo que salir hasta allá a fumar. Aquí fumo en ese cuartito, miren. Pero ahorita no tengo ganas de encerrarme ahí a fumar. En la noche sí lo hago, pero en el día me voy afuera. Ok, lo voy a dejar. Me voy a conectar cada sonorita a las 12. A las 4 voy a conectarme para hacer el fetuchini. Y a ver qué le hago a mi hijo de comer, porque a él no le gusta esa madre. Vamos a ocupar pollo. Vamos a ocupar brócoli. Yo tengo una salsa aquí, pero si ustedes no tienen la salsa, les voy a decir cómo la hagan. Miren, yo tengo esta. ¿Ven? Esta es de ajo, pero ustedes la pueden hacer en su casa. Si ustedes tienen mozzarella en su casa, parmesano, harina, mantequilla, lo podemos hacer esa madre, sin que lo tengan que comprar. Voy a subir la receta de cómo hacer una salsa Alfredo sin que la tengan que comprar. Pero esos sí tienen que tener queso mozzarella, queso parmesano, mantequilla, ajo y harina. Bueno, eso es todo. Con eso la podemos hacer, ¿eh? Déjenme leerlos tantito y ya los voy a dejar. Saludos a los casi 5,000 que están por ahí. Isa LS, saludos de Tampico. A mí y mi familia nos encanta el huevo estrellado, delicioso. A mí también. Pero hay gente que no, que le da asquito, ¿verdad? Laura Flores, saludos, Cristina, desde Álamo, Texas. Ahí dice dos horas de fila para poder entrar al... ¿En serio? Para comprar huevos, dice. Dos horas de fila, ¿qué es eso? ¿Por qué no se prepararon si estos estaban... Hace mucho que lo están escuchando? Es un inconsciente de su parte. Si no se prepararon, si saben que tienen niños chiquitos, que tienen familia grande. No haberse preparado. Yo sé, hay gente que no tiene, que vive el día. Yo no, pero tú sí. Él fue el que estuvo acarreando cosas. Acarreó y acarreó y acarreó. Yo creo que ya se las olía, yo creo. No sé qué pasó. El Twitter. Les enseño por el Twitter, ¿supiste? Miren, pero con una exageración, les voy a enseñar. Tienen que escuchar a científicos, no a tontos. ¿Oyeron? Que tienen que escuchar a científicos, no a tontos. No como a ella. Que no me escuchen a mí, dicen. Ve, la exageración. Les voy a enseñar, ¿eh? Compró sacos de harina como que... Como que... Como que quiten la tortillera. Y luego compró esta de arroz. Agua. Papel. Compró como loco también. Sodas. Comida para el perro. Donde quiera tengo retacado de comida que él compró. Así que si les hace falta, nomás me echan un grito y yo les mando un poquito, ¿eh? Ahí se las pongo a la puerta. Ustedes vienen por ahí. Compró cloro como loco también. Ahí donde quiera tenemos cositas. Más harina. Les voy a enseñar, ¿eh? Él se preparó y él solito y yo nomás estamos aquí. Eso sí, que no falta el champán. Vean cómo... Ni siquiera está acomodado. Nomás retaqué todo ahí. Porque el señor, este señor se preparó hace mucho tiempo, miren. Así que si les hace falta algo, me avisan y yo les doy tantito, ¿eh? Y donde quiera, donde quiera hay mandados porque el señor se preparó. Imagínense, hubiera tenido hijos. Yo creo que llena la casa de mandado, ¿verdad? Así que si ustedes no se prepararon, son muy inconscientes porque están escuchando esto hace ya como un mes. Entonces, esto que está pasando, se tenían que ver preparado por lo menos con cosas enlatadas. Cosas que no se echen a perder. Pero de verdad. Si alguien que porque está por aquí cerquita ocupa algo, echenme un grito y con mucho gusto se los pongo en la puerta ahí, ¿eh? Porque nosotros no creo que nos vamos a acabar todo esto. Es demasiado. Linda, Liz, Colón, Polo. Esa me encanta la de Bacon. La de Bacon. Esa me encanta la de Bacon. Escriba bien chula. Virginia Martínez, yo acá haciendo charrones y pasteles. Sí, pónganse a hacer cosas, chulos. Entreténganse con algo. Sandy Aguilar, o la Cristina, me acaba de conectar. ¿Qué estás cocinando? Ya cociné, chula. Hasta me lo traje. Yo no sé. En México la cosa es diferente, ¿verdad? La situación allá, no sé. El gobierno no ayuda tanto. La gente, por lo regular, vive al día. Lo que gana al día, lo gasta en el día. Así es que hay gente que no tiene el tiempo, que no tiene... Pues que no puede, ¿verdad? No tenía cómo acumular comida, no sé. Pero hay que ayudarnos unos a otros. Acuérdense, estos tiempos son para eso, para ponernos en los zapatos de los demás y ayudarnos entre todos, de una manera u otra. Hasta que tengamos que empezarnos a comernos. ¡Ay, qué drástico, cabrón! Dice que hasta que empecemos a comernos unos a los otros. No, no creo que pase eso. No se van a comer al perro ni al gato. De ahí empezó la cosa. ¿Eh? De ahí empezó la cosa. No, 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 no. Pues ahí comenzó todo, ¿no? Comernos un murciélago, dice él. ¿Tú crees que sea por eso, Martín? Es mayor, ni creo que existe este virus para nada. Nadie me ha contestado si conocen a alguien que tenga ese virus o no. No sé. No sé si alguien conozca. ¿Ustedes conocen a alguien que no los he leído? Los voy a leer, ¿eh? Lourdes Espinosa, Mari Pérez, Rosy Vázquez, Rosario Durón. ¿En dónde estoy? Yo estoy en Arizona, ¿eh? Me instalé aquí, pues dije, por si tengo que arrancarme a México con mi madre, a lo mejor a mi madre le hacen falta cosas. Pues me arranco, pero ya cerraron la frontera. ¿Verdad? Ni le he hablado a mi madre. Pero ella siempre tiene muchas cosas, mi mamá, siempre es muy provisora también. ¿Esté pasando o no esté pasando cosas? Ella siempre tiene muchas cosas básicas como arroz, harina, manteca, aceite, sopas, puré de tomate. Cosas sencillas que no te van a alimentar muy bien, pero por lo menos no te van a matar de hambre, ¿verdad? Tampoco digo que compren cosas cacaras, no. Cosas sencillas, básicas. Azúcar, café. ¿Cuándo está el dólar ahorita? El dólar yo creo que está como a 25 pesos. El dólar, eso es un abuso, eso no sé. Esto es negocio. Es negocio para mucha gente y es desgracia para otras, ¿no? Linda, Liz, Colón, saludos. La salsa de bacon con Alfredo. Oh, sí. Este no tiene bacon, este nomás tiene ajo asado. Salsa de bacon. A mí no me gusta. Yo sé que no te gusta, a ti te voy a hacer una sopa seca. ¿Qué te hago? ¿Te hago una sopa seca? ¿O te hago una pasta parmesano? Pues puedo hacer la mitad de la pechuga para ti. Tenemos que ahorrar la mitad de la pechuga para Alfredo y la otra mitad de la pechuga para hacerte un espagueti a la parmesana con pollo. Haz todo un trade tip y tiralo de esto. Ay, ¿quiere que haga un trade tip entero? No, no, no. Guarda esa comida chula, ahorita no. Tenemos mucha comida ahí lista para comer ahorita. Y la que no nos comamos la tiramos. Sí, verás. Nada, no se puede tirar nada ahorita, acuérdense. Si le sobró un poquito de huevo, guárdenlo para más al rato. A ver, porque limpió el alcohol, ni siquiera tiró el alcohol ahí y lo guardé. A ver, mire. Qué asco, ¿verdad? Es que él usa alcohol para limpiar la pipa donde fuma mota, porque mi hijo fuma mota, ¿para qué lo vamos a negar? Y otra vez se lo tira, pero ahora no lo tiró, dice. Fíjense, ¿eh? Hay que ahorrar en todo, ¿eh? Lo bueno es que te surtiste de mota, ¿no? Que la mota sí hay, dice. Fíjense que en California, antes los files eran llenos de vegetales, de cosas, ¿verdad? Ahorita no, pasas por los freeway y los files están llenos de mota, porque como es legal allá. Ahora todo el mundo está sembrando mota y ahora que ocupan vegetales, no hay. Y acuérdense que cuando fuma mota uno le da más hambre, se van a comer unos a otros los marihuanos ahora. Ay, 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 qué cura. No, no fumen mota porque da mucha hambre la mota. Yo no he fumado mota. Tengo días que no fumo porque digo yo que le dure a Martín Daniel. Mía Martínez Bustamante. Cris, soy enfermera y en New York los muertos están incrementando día a día. De veras, chula. Pues ni modo, mijita. A todos nos va a llevar la verga a algún momento. Si nos toca con el coronavirus, pues nos tocó. Ni modo. Disfruten lo que tengan el resto de sus días que tengan aquí, disfrútenlos. Ana Ramírez, yo también tengo mis dudas. No conozco a alguien que haya enfermado, solo pasan videos. Disfruten su último marzo. Su último marzo. Él es más sarcástico que yo, ¿eh? No, chulos, yo sé. Mucha gente se emputa conmigo. Dicen que yo no debo estar jugando con esto. Pero tengo que sacarle cura a esto. Hay que reírse de lo que pasa. Al virus no tienen que sacar cura. Por eso, ríganse al virus. No tengan miedo. No entiendes. No. Que al virus no tienen que sacar cura. Para que se alivien. ¿Oíste? No entiendo de lo normal. No, pues no entiendo tu lógica de pensamiento que tú tienes. Yo tengo mi pensamiento un poquito más ácido que el tuyo. Pero que no entiendes. Sí, te entendí. Ya, relájate a la verga. Ay, Dios mío, no. Yo creo que nos vamos a terminar matando. Este y yo no entiendo cómo van a vivir tanta gente en una sola habitación. Con mi hija me hubiera ido. Ahí sí. Nos ahorcamos los cuatro ahí. No sé. Hay gente que no está acostumbrada. Está metida en su casa. Yo sé. Tú dices que te gusta estar sola, pero no me dejas en paz. A mí me gusta estar sola. Entonces, ¿por qué no me dejas en paz? Estás sola. Ponte solo y yo a ti estoy solo. ¿Qué no? ¿Qué no? No quiere que le hable. Está y me hace así. Ya sé que no tengo que hablar. Ahora sí es un chiste. Vete a la verga que no me hable. Es más, no me hables ya. Quítate. Que no me hable, verdad, ya. Uy, ya se enojó. Sí, yo ni que fuera tan mal para enojar. Me en puto, pero no me enojo porque no soy tan mal. Me en puto, pero no me enojo. María Torres, saludos, saludos, Cristi. Saludos hasta Mazatlán a María Torres. Dolores, Clara. No, Cristi, eres mi tote. Yo trabajo en Walmart y soy empacadora y no descansamos. Vivimos el día. Ella, de veras, yo la, pues yo sé. Están trabajando mucha gente, no sé. Pues esa gente es la más valiente, ¿verdad? O la más necesitada, no sé. Pues a mí, gracias a Dios, en este momento no me tocó estar trabajando. Me tocó estar aquí de huevona. Pero si me hubiera tocado trabajar y me hubiera dicho, mi patrón, ve a trabajar. Pues voy y trabajo porque, ¿qué tiene? De todas maneras me voy a morir. En algún momento de la vida me voy a morir. Y si me muero en este tiempo, ¿verdad? De que está pasando esto, pues voy a pasar a ser parte de la estadística y voy a pasar la historia. Hay que buscarle el lado positivo a las cosas, ¿eh? Huerita Frías, saludos a Huerita Frías. Susi Borbón, saludos a Susi Borbón. Espinosa, Claudia Saavedra. Que hable con mi mano. Así me hace el cabrón. Todo ni sabe que le voy a decir nada, nada. Nomás así me hace cuando paso por enfrente de él. Dice el hospital foro que también a sus hijos le hacen lo mismo, dice. Chamacos cabrones. Pero cuando me muera la verga, si no se muere, le verás. Va a decir, hijo, ¿no está en mi mamá para que me diga unos huevos? O para que me platique algo. Pura verga, miren, así lo voy a hacer. Ni siquiera voy a venir a visitarlo, ¿eh? No me voy a poner el show. ¿Vas a poner el show este? Me voy a poner los ratífonos. ¿O qué tal el mamón? El mamón va a enojar todavía. Va a poner el show cuando ya no esté aquí yo, dice. Pues chinga a tu madre, Martín. ¿Pues a ver este show? Cuando ya esté muerta, chingas mucho a tu madre. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Claro que va a pasar. ¿Y si te mueres tú primero que yo? ¿Qué tiene? Ahí me saludas a tu tata, ¿no? No, a tu tata hace mucho que nació ya. Yaquesita Mavisca. Saludos, chiquilla. Saludos, Cecilia Cibraín Molina. Saludos a Patricia Salazar. Saludos a María Luisa Quiñones. Platíquenme algo, cabrón. No me estoy hablando como las pendejas de aquí. A ver qué está pasando en su familia. ¿Cómo se la están llevando? No van a salir embarazadas. Ahorita no es tiempo de salir embarazadas. Por favor, no. No van a salir embarazadas. Cuídense. No sé cómo la van a hacer. Si no tienen condón, pues pónganse en una bolsa de plástico. Imagínate, no. Ahorita no anden saliendo embarazadas. Por favor. Y no le vayan a poner Cornelio al bebé. Cornelio. Corona. María Ornella. No se le puede ni hablar al voltear. ¿A qué? No se le puede ni hablar ni voltear a ver. Ya sé, Chula. Chamacos así son, histéricos. Lorena Sandoval. Martín anda con la menopausia. Anda con la andopausia, dice. Ya. Antonia Tapia me tiene risa y risa porque yo también tomo las cosas así. No te caes a pausia. Dice que no te tiene y no te caigas a pausia. Chingar tu madre, cabrón. Acabo que yo no soy tu madre. Acuérdate que te encontré. Te llevaba un perro en el hocico y se lo quité. No sé para qué hice esto. Ya te había dejado para que te atrapan. Estoy cambiando la historia, bro. Estoy cambiando nada yo. Vanessa Rivas, saludos desde España. Estamos hace siete días encerrados. Diecisiete días en España encerrados. Aquí la verdad no estamos encerrados. Sí podemos salir, pero no queremos salir. No salimos porque somos un poquito conscientes. No porque tengamos miedo, sino porque... Yo le digo a mi hijo no salgas porque no sé si tengas esa madre. Yo creo que ya me hubiera pegado a mí, ¿verdad? Así que se ven en unos días. Si en unos días no aparezco. Dice mi hijo que no me pega porque no como azúcar. Es verdad. Si en unos días ven que no aparezco por aquí, es que me llevo la verga, ¿eh? Así es que ni pedo. ¿Qué dice aquí? Silorana Andrea Villalba. ¿Así te llama, Shula? Oh, my God. Silorana. Ups. Uy, si supiera, Shula, lo que debo de cocinar para mis... Para mis hombrecitos, tira recetas con alguna vegetal. Yo quisiera cocinar con vegetales, pero a mi hijo no le gusta. Tengo que cocinar para mí sola, poquito. Que sí que voy a cocinar. Silorana, hoy voy a hacer una pasta alfredo, una poquita de pasta alfredo, y a mi hijo le voy a hacer... ¿Qué te hago, Chulo? Espagueti, mejor. ¿Te hago espagueti? Pero no tengo carne molida. O sea, está volando el licuador. Pero saca un pedazo, pues, para molerte. ¿No me haces hecho pedazo de...? La puedo picar con el cuchillo muy chiquitita y te hago una espagueti de volada, no pasa nada. Sácame un pedazo de carne. Dale. ¿De cuál? De la que tú quieras. Si quieres sacar este... Tray Tim, no saques. O sácame un Tray Tim para cocerlo y hacerte sopa de una vez para que se vaya... De ahí te hago el espagueti. ¿Compró cuántos Tray Tim compraste? Como siete Tray Tim compró. Estaban baratos. Tres cincuenta a la libra. Tres cincuenta a la libra estaba. Y compró como siete Tray Tim. De esos ya estaban pedazos grandes de carne. A ver, ¿cuánto costó? Este costó doce dólares. Doce dólares costó. O sea, a mí se me hace caro, anyway. Miren, pero por lo regular este hubiera costado veintidós. Diez dólares menos. De aquí, pero está congelado, miren. Está grandote cuánto pesa. Son tres libros y medio. Pues fíjense, yo siempre tiro la grasa. La grasa del Tray Tim siempre lo tiro, pero en esta ocasión no la voy a tirar. La voy a cortar y la voy a hacer chicharrones. Entonces, no, de res sí, sabemos. A mí no me gustan mucho los chicharrones de res porque la de res me da mucho asquito. Recuerda que la grasa de res, esa si hace daño se queda en las venas, esa si tiene colesterol, la de puerco no, ¿eh? Esa no se le queda pegarla, esa no tiene nada de colesterol. Tiene más colesterol el pollo que el puerco, ¿eh? Por si no lo sabían. El puerco lo único que tiene que estar es estar bien cocinado, es todo. Bien cocinado, nada de crudo. Con este, mira, con este voy a arrancar un pedacito, lo corto bien chiquitito con el cuchillo hasta que se haga carne molida y con eso le voy a hacer un poquito de espagueti a él. Yo ya tengo la pechuga ahí. La mitad la voy a hacer con el con eso, el alfredo y la otra mitad la voy a cocer para hacer tacos dorados de pollo. Hay que hacer rendir las cosas, ¿eh? Hasta en tres partes lo podemos hacer. Es la mitad de una pechuga. No es una pechuga entera. Esa mitad de la pechuga la puedo hacer hasta en tres partes si me da la gana. Revolvemos papas a la pechuga y ya rinde bastante. Pueden hacer taquitos. Así es que si hacen cosas con aceite, pues cuélenlo, recíclenlo, no sé. Ahorren todo lo que puedan. Ya lo voy a dejar. Voy a ir preparando toda esa mamada para al rato me conecto. Voy a cargar el teléfono. Sí tengo bastante carga, pero ya. Ya no tengo que estar aquí. Me voy a ir a fumar un cigarro allá afuera. Y como a las cuatro me voy a conectar a hacer esa madre para entretenerlos otro ratito, ¿ah? Y a ver, ahorita los voy a leer a ver si alguien dijo que conoce a alguien que tenga coronavirus. Yo hasta ahorita no conozco a nadie, ¿eh? Al único que conozco que tiene es mi hijo, pero no creo que sea coronavirus. La verdad no lo creo. Qué mentiroso. Está exagerando. Sigue fumando mota, cabrón. Así andas porque por tanta mota que fumas. Ve nomás. Deja de fumar. Deja de estar fumando mota para que te alivies. No te vas a aliviar. Déjame limpiar la cámara acá que se ve borroso. Cálmate, estupidillo. Anda insoportable, mi hijo. Te juro que lo voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Vete a bañar con la Martín con ti perro ya. Que se vaya a bañar, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ahora sí ya los voy a dejar porque este muchachito ya me tiene hasta la madre. Mira, vea. Aquí está chingando a su madre conmigo. Ya está enfadado. ¿Qué le digo yo? Está enfadado como no puedo ir a la novia o no sé quién vergas. Va a la calle a ver porque aquí está metido. Ya me voy a dejar ahora sí, ¿eh? Compartan esta madre para que alguien más se entretenga con esta pendejada o para que me critique. Ya sé que me van a criticar pero ya saben. Me vale... Me voy a decir un kilo de verga pero yo creo que un poquito más. Dos kilos de verga me vale. ¿Ok? Es que... Besitos en el aqueíto. Compartan, por favor, y ya saben. Relájense. No se pongan histéricos, ¿eh? Dice que no es la mota, dice. Que se cuide los pulmones, dice. Ya no tiene pulmones. Ya se los acabó con tanta mota. Ok. Bye, bye. Besitos en el aqueíto, ¿eh? Pórtense bien. Bye. Bye.